La Casa da Cris se sitúa en Brasilia, cerca del Parque Ecológico Hermida Domingo Bosco. Además, consta de conexión wifi gratuita. Las habitaciones están decoradas de forma sencilla. Todas disponen de baño privado con ducha y artículos de aseo gratuitos. También incluyen ventilador y ropa de cama. La Casa da Cris alberga una terraza con vistas y un salón compartido. Por otro lado, se proporciona aparcamiento gratuito. Este Bed and Breakfast está a 6,8 kilómetros de la Plaza de los Tres Poderes y a 7,2 kilómetros del Palacio de Justicia y el Club Náutico de Brasilia. El Aeropuerto Internacional Presidente Juscelino Kubitschek de Brasilia se sitúa a 25 kilómetros. Asimismo, la Casa da Cris se encuentra a 7 kilómetros del Puente JK y a 10 kilómetros del Jardín Botánico. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.